¡Vacinémonos todos! ¡Protejamos a nuestra familia! Gobierno de Reconciliación Domingo 8 de mayo, además de las vacunas, se administrará vitamina... ¡Vacinémonos a nuestra familia! Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional ¡Vacinémonos todos! ¡Protejamos! ¡Vacinémonos todos! ¡Protejamos! ¡Vacinémonos todos! ¡Nosotros, por favor! En el barco salas antes de pedirle. Eras un traje Promov год las días.